En la presencia de Cordero, Cordero jugará de suelo, Villagra, todo está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Unión Española! ¡Gol! 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 ¡Azuel pelotas en la red! ¡Azuel mató! 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 ¡Bienzal! ¡Azuel mató! ¡Gonzalo, Villagra, señoras y señores! ¡Qué paso le meten al área! ¡Qué forado en el fondo! ¡El equipo de Curicurido! ¡Arrando el vuelo con Pierra Brinca! ¡Gol de Novela! ¡Legó como los dioses! ¡Sutilmente! ¡Exquisito! ¡Finito, Villagra! ¡Como los grandes! ¡Le pega con Derecki la pelota dentro de la arcada! Pelote en la red, mató, mató Tenemos 37 recorridos del primer tiempo La Unión Española le gana a Curicubri en el Santa Laura Con gol de Villagra por dos goles a cero